Llegar a tantos televidentes diariamente sin duda para mí es algo energético muy bonito, el compañerismo, la amistad, como siempre digo yo una de las frases, gracias por hacernos parte de su familia y usted es parte de la nuestra. Y creo que también es una responsabilidad muy grande de brindarles un buen contenido y un contenido que sea divertido, entretenido, informativo, que sea para todo el Ecuador, para toda la familia ecuatoriana. Para mí Saboreando la mañana es la familia más bonita que he podido tener en esta vida. Ser parte de Saboreando la mañana es una bendición, es la suerte más grande de poder llegar a trabajar y encontrarte con amigos tan queridos que son casi como hermanos. Es la suerte de tener un equipo que realmente es una familia. Trabajar en Saboreando la mañana es el trabajo perfecto, es divertirse, es pasar bien y es interactuar con la gente. Es realmente un privilegio, la posibilidad de comunicar, la posibilidad de llevar buena energía, información, es el trabajo soñado. Saboreando la mañana para mí es mi hogar. Y así es, escuchando esas palabras tan bonitas de mi querido Esteban Berdesoto, de mi querido Gordito. Trabajar en Saboreando la mañana es el trabajo perfecto, por eso usted creía que estaba ahí en la casa y no nada. No, él está trabajando en su trabajo soñado. Palabras sexuales de Esteban Berdesoto y por eso nos vamos a comunicar directamente desde el Valle de los Chillos. Por favor, mi querido Gordito, centre la cámara, mi Jares, que ya parece como la tercera edad cuando se toman las fotos con el celular aquí así. Ponga ahí un trípode, ponga a ver qué pasa, compañero. Le está diciendo de la tercera edad, Bea Gordito. Que me falta buenos días con todos, ¿cómo le va? Ahí está bien. Ahí, bájale un poquito más a la cámara. No tenga tanto ahí. Este es entrado, ahora sí. Continuamos contigo, Summer Berdesoto. Desde el Estudio B. Mi Gordito Bello, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre, ya saben, nosotros le extrañamos de aquí. Seguramente a nuestros televidentes también le extrañan mucho, así que salude a su gente primero, chiquito. Buenos días de Dios, la bendición a todos los amigos televidentes, a todo el público, el espectador de Saboreando la Mañana. Le envío un abrazo inmensa a ustedes, queridos compañeros de panel y a todo el equipo que se encuentra tras bastidores de TVC. Ay, ¿qué tal ese back, gordito? Ese back suyo, lleno de plantitas. A ver, muestra un poquito el back, a ver, muestra un poquito, a ver. Es que sí, gordito. Tengo una llamada ahorita. La tarjeta de crédito, no, perdona, mi caris. No, ya me llegó, su salto es cero. Ahora sí, estamos viendo completo, a ver. Ahí no está entrando la... Cuélguele, cuélguele, no hay problema, usted cuélguele. Exacto. Muestre, muestre el back, queremos ver ese jardín precioso que tiene atrás. No, no es una pared, jardín fresete nomás. Claro, pero ¿sabe qué, gordito? Yo creo que usted tiene que hacer un recorrido para que la gente sepa cuando nosotros nos reunimos en su casa, ¿dónde lo hacemos? Miren ese lugar tan hermoso que tiene. Pero está todo... ¿Puede estar el horno? Está todo desordenado, hasta el horno. Puede estar el horno, el horno, el horno lindísimo que tiene, mire, ve, eso. Ahí la Carlita nos prepara los deliciosos bizcochos de él y un poco más, gordito, si es esta parte tan bonita. Está desordenado. Ya, le cuenta, miren, ahí está, ahí está. Acá se escribe el menú. A ver, veamos del menú, el menú, el menú de la parrilla. Sigue todo. Ah, no. Sigue todo. Palabrotas. No puedo mostrar. Palabrotas. Claro, claro. Palabrotas que pusieron los amigos de la hija que estaban ahí, han echado la latiza. Pero bueno, Miguel Boricón, cuéntenos, cuéntenos, cuándo vamos a bailar, porque nosotros estábamos bailando acá, así que mi querido Santi, usted también va a bailar allá, porque si hubo un minuto de bailar de acá, tiene que bailar. Sí, estaba yo un minuto de bailar. A ver, póngale, Santi. Póngale, Santi. Música de matrimonio. Vaya, ay, ay, Dios mío. Una mujer. Aguante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó? Se dañó el audio. Se dañó el audio, gordito. ¿Ya está ya o no? Ya está, ya está. Ahí está. ¿Qué le pasó? Se cae el teléfono al abuelito. Ya le vamos a regalar. Se le cayó el teléfono al abuelito, verde sol. Un tripo de, por favor, para con mi querido gordito. Un tripo, un aro de luz, un tripo de necesitas. Yo le voy a regalar un minuto. Bueno, ya, ya no haga minuto bailar. A ver, tranquilito, tranquilito, chiquito. No, mira mi silencio este. A ver, vamos. Vamos a la rama. Ahí es el mambo. Vamos a la rama. Es que ve, 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 ve a los bailados. Eso, eso, puro chanflazo. Partiga con chanfla. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Así es, de cuidador de perro. Espera un rato que no se viene esta género. Ya no se viene. Ay, mi querido gordito, cuéntenos, por favor, el día de mañana. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, por Dios santo. Porque, claro, sin usted, ¿cómo se hace la cocina del Ecuador? Nos dicen que por ahí nos tenían algo preparado. Cuéntenos, gordito, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Aguanta que al abuelo, al abuelo se le acalambró el brazo derecho. Ahora sí. Hoy mañana estaremos recibiendo igual un enlace y le estaremos dictando todo, siempre y cuando no sea ese momento en el que me están. No se verían. Pero por eso digo, puedo hacer tribo, porque si no, ahí como la foto de mi papá y todo. A ver, o sea, ¿qué quiere decir, mi querido gordito? Que el día de mañana usted ya tiene la receta, ha comprado los ingredientes, estaremos Martín Quintana y yo en la cocina, y usted así tal cual. ¿Cómo se llama ese ratoncito que moví el pelo para que cocine? Como ratatúil. Como ratatúil, pero ustedes del teléfono nos va a estar dando todas las indicaciones para que nosotros preparemos la comida. ¿Qué vamos a hacer? Qué miedo, ¿verdad? Así si les puedo en la cámara, me voy a sentar con comodidad y a tanta tontería. A ver, le cuense si a el brazo ya no da, pues. Sí, pues ya no sé, en opción. A ver, ¿qué quieren? ¿Ensalada o quieren carnecita de cerdo? ¿Qué quieren? Qué lástima que no salió al aire un programa que la Karen y yo hicimos un arroz con huevos 2.0, ¿no? Eso estuvo, pero lo máximo. Arroz con huevos 2.0 estuvo lo máximo y no lo saldrá. Muy bueno, sí, pero... Pero bueno, mi querido gordito, a ver, si es de ensalada, ¿qué es? Una rica ensalada de camarón con cangrejo. Esa, esa, esa. Esa, esa queremos saber. Esta no pasa ya. Pero el cangrejo ya viene hecho, ¿no? Claro, es cangrejo que es de la tacuda. Ya. El atado, del atado. Listo, perfecto. Entonces, esa, esa, mi querido gordito. Perfecto. En breve, descansa el brazo, descansa el brazo porque ya no le da. Ya, sé cómo decirle que le manden a la casa porque ahí está en la casa, pero descansa el brazo porque en breve nos volvemos a conectar con mi querido gordito. ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué es eso? Mejor me... Oiga, 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 escúchame, escúchame. A ver. Mejor que nos conectemos las veces que sean necesarias, después me voy a descontar la negra de las vacaciones. ¡Exactamente! Yo digo lo mismo. ¿Vacaciones quieres? No, toma. Claro. Tomate, el resto de tus días de vacaciones, pues no, ahí está. Usted tiene que estar bien a la causa trabajando, mi querido gordito, para que no le descuenten su dita de vacación. Eso. Sí, no, y dejaré claro que ese es un tema simplemente de precaución. Me comuniqué con el departamento médico del Televisión y me recomendó esperar a tener una prueba para, obviamente, no poner en ningún tipo de riesgo a ninguno de ustedes, compañeros, frente y tras cámaras. Así es que, por ese motivo, y en tal virtud, estoy transmitiendo desde mi morada, que en el barrio de los chinos. ¡Ya conté este! ¡Ay, no, ya, ya conté este! ¡Chao, chao, gordito! ¡Ya conté este! ¡Adiós, adiós! ¡Córtenlo, córtenlo! ¡Chao, chao! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bien! Nos encanta conectarnos con nuestro querido gordito. Si has notado que últimamente tus manos están secas, ásperas o agrietadas, o quieres prevenir que lo estén, sobre todo de cara a la llegada del frío, puedes conseguirlo adoptando unos sencillos hábitos. Usar agua tibia y jabón sin antisépticos ni perfumes para el lavado diario de las manos. Recuerda secar la piel con una toalla de algodón y no hacerlo al aire libre, pues esto puede resecarla. Evitar el contacto directo con productos de limpieza y detergentes, además de no estar en contacto directo con diluyentes o disolventes. Ponerse guantes para limpiar y para aplicar cremas, lociones o tintes para el cabello. Usar guantes en invierno cuando se esté en el exterior o se vaya a entrar en contacto con la nieve. No exprimir o pelar cebolla, ajo, limones o papas con las manos descubiertas. No usar a menudo los geles bactericidas con gran cantidad de alcohol. Se pueden llevar en el bolso como medida de emergencia, pero no se debe abusar de ellos. Tener siempre cerca una crema de manos hidratante. Intenta que no falte en la mesa de tu cama, en la mesa de tu trabajo o en tu bolso. De esta manera podrás recordar con facilidad aplicártela varias veces al día. Y no te olvides de cuidar las cutículas. Aplica cremas en ellas o aceites de ricino. Esperamos que todos estos consejos te ayuden a tener unas manos más bonitas. Y es momento de Doctor al Día. Tenemos ya a nuestro especialista, el pediatra, Dani Acosta. Doc, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Saboreando la Mañana. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que seguramente muchos padres tienen varias preguntas. Acerca de esta variante Omicron, ¿qué es lo que pasa con los niños? ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Los niños se pueden contagiar? ¿No se pueden contagiar? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por favor. Sí, así es. Bueno, ha habido algunas cepas que nos están atacando. Dentro de esta, la última que está actualmente es la del Omicron. Que vemos que está muy contagiosa. Se habla que más o menos en frecuencia o más contagiosa es de 70, 80 veces más contagiosa que las otras cepas. Y desde luego está afectando a los pacientes jóvenes, ¿no? En promedio se ve que más o menos ataca a personas de 30 años, 31 años en las estadísticas. Y hemos visto que ha habido un aumento en el brote o en los contagios de los niños. Ventajosamente vemos como que todavía los síntomas son más leves. Es más infecciosa, pero más leve. Por acá nos siguen llegando muchas preguntas. Gracias por interactuar junto a nosotros. Nos dice, buenos días, tengo una consulta. Mis hijos tuvieron contacto con una persona COVID. Quisiera saber cuántos días pueden ellos transmitir el virus, ya que ellos han estado en cuarentena conmigo hace ya 15 días. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, el virus del COVID, pues se ha hablado, ¿no? Inicialmente se hablaba de 21 días de aislamiento. Luego se bajó a 14 días y actualmente estamos hablando hasta de 5 días, ¿no? Pero sin embargo se ha visto que es mejor permanecer aislado alrededor de 10 días, que es lo mejor y más seguro. Perfecto. Aquí dice, buenos días. Mi hija está con síntomas en espera de hacerse una prueba el día de mañana, pero tenemos una bebé de un año y medio y queremos saber qué debemos hacer y qué síntomas se presentan en los bebés. Y si es necesario hacernos la prueba a las personas que estamos en contacto con ella, a pesar de no tener síntomas. Ya, bueno, en esto es una pregunta bastante interesante. Normalmente disponemos de varias pruebas, ¿no es cierto? Tenemos la prueba rápida que en realidad se ve que es muy poco efectiva. La prueba rápida tiene más bien una buena respuesta o digamos un buen resultado más o menos al mes o a los dos meses de haber contraído el COVID. Entonces de esta no puede ser usada, ¿no? De inmediato. Otra podemos hacer la de antígenos, que esta de antígenos es muy buena a usarla cuando el paciente es sintomático dentro de los primeros 5 días ya de la enfermedad. Y pues la de la prueba de oro sigue siendo la PCR. ¿Pero qué pasa con este bebé que tiene un añito? ¿También hay que hacerle esta prueba? Bueno, si es sintomático, pues sí se le puede hacer. Incluso, digamos que me hago este momento y sale negativo, es recomendable repetirse una entre el segundo y tercer día. Ok. Pero solamente si tiene síntomas. Si el bebé no tiene síntomas, guardarse en todo caso igual. Todo niño, por ejemplo, que ahora estamos teniendo sintomatología respiratoria, tenemos que considerar prácticamente como un paciente COVID. Ok, perfecto. Por acá otro televidente nos dice, buenos días. Mi pregunta es que si mi hijo cuando nació tuvo problemas de desnutrición, ¿será que tenga algún inconveniente con la vacuna? Y complementando esta pregunta, ¿cuáles son los niños que pues por alguna afección de nacimiento o algo no podrían recibir esta vacuna? ¿A qué habla de desnutrición? Ya. Bueno, normalmente están habiendo reglas para la vacunación, ¿no es cierto? Antes estaban vacunando pacientes de 18 años en adelante, luego se aceptó o se aprobó vacunar hasta los 16 años. Y de ahí se han ido viendo y haciendo pruebas que cada vez se va reduciendo la edad. Actualmente estamos vacunando los niños desde los 5 años y los 11 años, ¿no? Y bueno, ya hay estudios ahora que están haciendo en niños de entre los 6 meses de edad y 4 años de edad. A los niños que son en realidad, tienen enfermedades ya de nacimiento congénitas u otras problemas de salud, pues esta vacuna también es muy buena y desde luego hay que vacunarles porque va a prevenir que venga más el contagio y más complicaciones. O sea, si podría, no sobre problema con ese test. Doc, ¿ahora qué sucede? Los chicos están en el colegio, yo le voy a hablar del caso de mi hija, fue a clases normales y nos llamaron de urgencia que un niño compañero de ella dio positivo, así que había que ir a retirar al resto de niños. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay que aislarlos o los niños como están con mascarilla en la escuela no pasa absolutamente nada? Obviamente cumplir con los 10 días en casa y listo. ¿O qué podemos hacer ante esta situación? Ya, bueno, en realidad es bien complejo en los niños, ¿no? Porque sabemos que nosotros incluso como adultos muchas veces no tenemos un cuidado adecuado. Peor aún los niños que en realidad no están tan atentos a esto. Entonces cuando hay un caso en realidad hay que primero, una cosa es la cuarentena, otra cosa es el aislamiento, ¿no? Aislamiento es cuando tenemos un paciente que ha estado con un caso confirmado o con sintomatología. Y la cuarentena en realidad es por la sospecha o que quizás queremos prevenir el contagio, ¿no? Entonces, lógico, un paciente de este tipo sí sería recomendable aislarlo hasta que no se demuestre lo contrario. Y luego, si queremos tener un resultado en realidad real, luego hacer una prueba. Y de este caso yo lo haría una PCRRT. Perfecto, y una cosa que a mí me tiene como un poco confundida, porque se dice que debería ser como cinco días, que a los cinco días ya no se contagia. Y también nos dicen a los diez días. En realidad, ¿al cuánto tiempo uno ya no contagia? Ya, como les decía, ahora se está hablando de los cinco días. Pero sin embargo, mire, se ve que en caso del Omicron se puede permanecer en el cuerpo hasta un mes, ¿sí? ¿Pero contagiando? No contagiando. La parte contagiosa se ve cinco días, pero en promedio se ve de siete a diez días. O sea, hay varios estudios, cinco días, siete a diez días, hasta catorce días. Pero yo creo que tomar la media de diez días e incluso nosotros no bajar la guardia es lo mejor. El tema de los niños, sin duda, ellos como que tienen mejores defensas, no les coge tan fuerte el tema del COVID, sobre todo el Omicron. Más o menos la inmunidad, ¿cuánto tiempo les queda a los niños después de haber tenido COVID? Y, ¿convendría de cierta forma, así decir, como que, bueno, que pase una vez por esto y que ya tenga defensas, también para generar esa inmunidad de reballo? ¿Sí, de cierta forma, convendría o realmente, pues, es mejor evitarlo al cien por ciento? No. Bueno, acuérdense que esto estamos pasando esta nueva cepa, ¿no? El Omicron y ya se vienen otras nuevas, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cuánto nos va a durar la inmunidad, ¿no? Entonces, toda persona que tenga la enfermedad no solamente es que ya queda protegida. Incluso con la vacuna vemos que nos ayuda, la inmunidad es un poco más duradera y más estable. Entonces, tenemos que mantener todavía las medidas de higiene, lavado de manos, distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla. Con este Omicron, perdón, que es más contagioso, se ve recomendado a mejor usar la N95, ¿no? Entonces, no tenemos una fecha, no tenemos un valor exacto de días en el que podemos estar protegidos. Así que es incierto, por eso no tenemos... Seguimos cuidando, ese es el mensaje. Continuamos con más preguntas y dice, hola, ¿qué pasa con los niños que por ser muy pequeños aún no acceden a la vacuna? ¿Corren más peligro? Tengo un hijo de cuatro años y varios miembros de mi familia han dado positivo. Nosotros no tenemos ningún síntoma, pero estoy muy preocupada, especialmente por mi hijo, que aún no tiene la vacuna por su edad. Mi hijo de cuatro años tiene bajo peso, ¿corre más peligro? ¿Hay alguna vitamina que le pueda dar? Ya, justamente es por eso la importancia de la vacunación y hay que promover la vacunación. Pero en estos niños tan chiquititos, ¿también? O sea, ya se viene, yo creo que se viene porque se viene la vacunación en menores de cuatro años, porque ya se van haciendo estudios. De hecho, en Estados Unidos ha arrancado las investigaciones desde mayo del 2021 y en China desde julio del 2021 con millones de niños, ¿no? Entonces, cada vez se van viendo que es más seguro y posiblemente pronto estaremos nosotros vacunándolos también. En este caso de pacientes que justamente no entran a edades para vacunar, pues por eso es recomendable que nosotros como padres o como cuidadores de estos niños estemos vacunados. Para proteger a este tipo de personas que son vulnerables y a lo mejor no accedan a la vacuna al momento, pero para evitar contagiarlos. Y en caso de que se contagie, pues una persona que ya está vacunada va a transmitir la enfermedad menos severa. Y seguramente con el paso del tiempo se dará como ahora sucede, ¿no? Que bebé que nazca de una se le tenga que inyectar la vacuna seguramente al igual que el sarampión o esta clase de vacunas que recibimos cuando somos muy pequeñitos. Por acá, bueno, nos vamos con la última pregunta por temas de tiempo y dice, mis sobrinos, el día de ayer presentaron dolor de estómago, diarrea y dolor de cabeza, malestar en general del cuerpo. ¿Esto podría ser COVID? Y eso es importantísimo. ¿Cuáles vendrían a ser los puntos de alerta para los papás? Porque a veces los síntomas pueden ser diferentes para cada persona, pero ¿en cuál deberíamos estar pendientes de que por aquí puede ser COVID ya? En realidad el COVID simula varias cosas. Lo que estamos viendo actualmente, vemos una mezcla de síntomas respiratorios leves más diarreas. Sí, entonces una persona que tenga este tipo de síntomas, lo más seguro es que tenga COVID. Y desde luego con las preguntas sobre los contactos, posibles disposiciones, todo eso, reunimos ya los criterios para considerar esto. Bueno, muchísimas gracias. El doctor pediatra Dania Costa nos acompañó el día de hoy. Esperamos haber solucionado algunas de sus inquietudes. Lamentablemente por tiempo no podemos responder todas, pero siempre creo que es importante recomendar a la población que ahora no podemos confiarnos de que puede ser una gripe o creemos que es una gripe. Si empezamos a tener esta clase de síntomas, lo mejor es asistir donde el pediatra con nuestros hijos y nosotros obviamente que somos un poco más grandes también del doctor. No dejemos pasar esta clase de síntomas que en realidad sí pueden ser COVID. Muchísimas gracias, Don, por haber estado junto a nosotros. Y no se lo pierda, vamos a marcar una pausa, pero al regresar le vamos a dar unos tips espectaculares de vestimenta. Sobre todo si usted va a buscar trabajo para una entrevista de trabajo, estará nuestra especialista dándole esos consejitos que son muy prácticos, ya que pues a veces esas cosas importan bastantísimo. Sí, yo estoy de acuerdo, importan muchísimo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos 10 y 34 de la mañana. Usted está viendo, está variando la mañana. Así es, mi querida Natasha nos está acompañando el día de hoy para dar esos truquitos, pero me encanta cómo está ese maniquí, déjeme abrazarle primero. Que allá, hola, ¿cómo estás, amiga? ¡Amiga, los años, amiga! ¡Qué gusto, mi querida Natasha! Cuéntanos, porque el tema visual de la primera impresión cuenta, yo considero eso que es importantísimo. Y hay que cuidar nuestra imagen, sobre todo si vamos a buscar trabajo, o si vamos a una cita, o si vamos a cualquier reunión que tengamos, la primera impresión cuenta. Hola, Martín, que lindo estaré aquí nuevamente para que un tema tan importante como es... ¿Qué, mi querida Natasha? ¿Qué? Eso, mi querida Natasha, estamos con un pequeño problemita de audio, eso ocurre cuando pues estamos aquí en vivo, así no se pierdan. Mi querida Natasha nos estaba comentando, ¿qué le parece? Pues estamos probando ahí, hombre, pésame el micrófono de mano, présteme el micrófono de mano, pero bueno, mientras arreglamos estas cuestiones técnicas que ocurren acá, vamos, vamos a conocer esos truquitos. Usted saque papel y lápiz para que apunte todo esto, para que esté así, así le contraten después de así, como el maniquí contratado. Ahora estoy aquí, Natasha, cuéntanos. Estaba diciendo yo, qué gusto estar aquí primero nuevamente, y darles una pequeña información sobre las entrevistas de trabajo. Si bien uno tiene el estrés ya de ir a una entrevista de trabajo, también necesitas mantener una imagen impecable, que saque más tu personalidad de lo que puede presentar una prenda, pero uno tiene que verse completamente bien. Yéndonos a ese punto, vamos a ir primero por este conjunto, que es un conjunto más elegante, como para una entrevista de trabajo, que consta, vamos a colores básicos primero, que uno debe usar para las entrevistas de trabajo. Nunca podemos darle colores dramáticos, como estampados fuertes, ni cosas que llamen la atención visual, porque el punto ahí en la entrevista es que la persona que le va a entrevistar, se fije en usted. Esta es una camisa básica en color blanco, tonos neutrales. Eso aplica para hombres también. Aplica también para otros sistemas de colores. Los clásicos del clóset femenino que ustedes todos deberíamos tener en nuestros clósetes. Colores negros, colores blancos, colores neutros, para una combinación. Esta es una combinación exitosa, que es un pantalón que no es apretado, es un poquito flojo, de cintura alta, con camisa blanca, y con un tipo trench coat, chaleco largo, que pues le va muy bien. Como tú ves, una cartera que también le va en juego y zapatos negros. Siempre lo mejor para presentar es un clásico, sí, con tacos de punta, porque no está bien tampoco que uno exhiba demasiado. La idea es que la gente, como digo, se concentre en lo que uno va a decir, de cómo presenta su personalidad y su trabajo. Que no sea algo llamativo, porque claro, a veces podemos usar alguna prenda muy llamativa, hombres o mujeres, y claro, en el que te está haciendo la entrevista, está más concentrado en verte estas cosas que escucharte, que ver ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo importantísimo. La idea en las mujeres, en especial, es no enseñar demasiada piel, pero sí mantener un equilibrio total en un look. Este es un look que va más a la sastrería y que en realidad siempre es mucho mejor, un look que sea más simétrico, más estable, se puede decir, que algo que esté como más suelto, ¿no? Perfecto. Este es un clásico que no puede faltar. Sí, que deben tener toda la gente también, todo el mundo, que cuando quieres tener en un clóset básico, siempre necesitas una chaqueta en negro, una camisa blanca, una falda, lápiz como esta en negro. El largo depende ya de cómo quieran usarlo, tampoco puede ser a media pierna, sino sobre la rodilla, cuatro dedos sobre la rodilla, o en largo midi, como ya vamos a ver el otro. Este es una chaqueta abrigo en negro también, que le va muy bien. La idea también aquí es usar prendas flojas como estas blusas, porque en una entrevista cuando las personas ya están estresadas también, la idea es que tú tengas la posibilidad de sacarte la chaqueta y sin exhibir tampoco demasiado y que quede todo balanceado y sigas con tu entrevista, ¿no? A veces también nos podemos poner nerviosos en una entrevista y la situación se va a notar. Entonces quizás un abrigo que cubra eso, que no se resta muy nervioso. Es bueno tener este tipo de prendas en su clóset porque le van a ayudar mucho. Lo mismo, te va a combinar con la cartera y aquí sí podemos darle un detalle en los zapatos que puede ser un animal print como este y balanceamos todo el look. Mi querida Natasha, pregunta clave. ¿Cuál de estos looks también me sirve para ir a pedir aumento de sueldo? Yo creo que te puede servir ese día. Este de acá vamos entonces con el tercero, porque este me va a servir así, así va a llegar. El aumento de sueldo. Así, súbame en el sueldo allá, bien vestido y todo. Cuéntanos este tercer outfit para una entrevista de trabajo. La mayoría de mujeres, vamos al caso de mujeres, que es lo que estamos hablando, les gusta utilizar pantalones o faldas al momento de pedir una entrevista, pero no es riesgoso usar un vestido, pero si lo vamos a usar debe ser algo balanceado de igual forma, ¿no? Este es un vestido que para mí es tan versátil y debe ser también un tipo de básico en el clóset, porque si tú te fijas es un vestido con tiritas, pero a la vez si te pones un buzo por dentro y le usas al vestido con ese largo y con un sobre todo en un tono igual neutral, pues te va a dar mucha feminidad. El corte va muy bien porque estás con el sobre todo y ya... Qué buen nombre, sobre todo. Sí, es un sobre todo que te va con todo y estos también son un tipo de básicos que uno necesita para cualquier ocasión, porque te sirve como para outfis casuales, a más formales o a estos de oficina o a para salir, te sirven para muchas cosas. Ahora, este es un lúo un poquito más fuerte, con zapatos ya en tono new también de punta y pues aquí ya le damos otro toque con una cartera que tiene animal print y rosado, donde ya podemos tener un poco más de tendencia actual, ¿no? Y eso es importantísimo, cuando usted se siente bien, cuando usted está llevando el outfit correcto, también refleja la actitud, porque claro, usted se pone esto, actitud siempre pues erguido, no quizás cohibido, porque eso también cuenta bastantísimo, la actitud y la vestimenta nos da también la actitud. Te da mucha seguridad en realidad, si tú ya sabes lo que vas a ir puesto, si has practicado también antes, qué es lo que vas a decir en tu entrevista. Yo vine a mirar ahora sí, porque mi look también es como tipo para una entrevista de trabajo, o sea, este look también te da mucho, porque es un legging, que normalmente el legging se usa como más informal, pero si le pones una chaqueta sastre, si tienes por debajo un lindo top, pues también te va la entrevista, porque yo puedo hacer esto para mi entrevista, mira, y puedo irme con esta cartera, tengo accesorios pequeños, estoy con un maquillaje que no es demasiado fuerte, y si me agarro tal vez una colita, entonces estoy súper bien para ir a mi entrevista, porque estoy balanceando todos los... Mi querida Natasha, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, acá abajo están todos los contactos de mi querida Natasha, para que ya les dé más consejos, o pues las asesore en este tema, nuevamente agradecemos a la pequeña Natasha mucho que nos visite el día de hoy, vamos a marcar una pausa, y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana, aquí estamos, aquí pasándola súper bien con el maniquí.